La Tensión Sexual No Resuelta Enseguida hablamos con Amaya Salamanca Anda ya De verdad estoy pasando unos minutos de nervios Amaya No te creo Se le ha puesto la nariz pequeñita de los nervios Para que te hagas una idea Normalmente la tiene mucho más grande Mejorando lo presente que es Marmontoro Vale gracias Que aquí vengan chicas como tú O sea podría decirte mil piropos Afónicas Esto no pasa habitualmente Yo tengo que ver la cara de Pedro Aznar por ejemplo Que soy una chica con una voz preciosa Y claro Y decir hay una tensión sexual no resuelta ¿La vamos a resolver? Pues no lo sé Esa es la película que ya la gente puede ver Con otra chica muy fea Que es Pilar Rubio por ejemplo A ver confírmame eso Que hay una escena de mucho amor entre vosotras En la peli Es que eso no se puede confirmar Yo creo que es mejor que vayáis a ver la película Y salgáis de dudas Sí Sí bueno pero como besa Pilar Rubio Yo quiero decir que tampoco sois nada originales En este sentido ¿Por qué? En la película Porque ese beso yo ya me lo había imaginado Cientos de miles de millones de veces Con lo cual es simplemente poner realidad Una imaginación de todos los españoles Yo creo ¿Con quién te gustaría a ti Darte un buen beso que todavía no lo hayas hecho? Pues no sabría que decirte La verdad que me queda mucha gente Si solo he tenido al Duque y poco más Y el listón está muy alto ya con el Duque Sí Por cierto Por cierto Que lo tenemos en línea ¿De verdad? Sí Tenemos a el Duque Buenos días Duque Desde el más allá claro Buenos días ¿Qué tal? La voz no le ha mejorado en el cielo Tiene la misma voz No había pictolines También está fónico Bueno Duque ¿Qué le querías decir a Maya Salamanca? Aprovechemos esta conexión Que cuesta una pasta con el cielo Sí Pues sí Cata Te echo de menos Yo también te echo de menos Te llevo muy entro Cata De hecho me comí tu DNI Por favor Que no llores Cata Que no puedo ni matar por favor Y un saludo a Cata Díaz Jugador vegetal también Muy bien Muy bien Hasta luego Hasta siempre Hasta siempre Luego Duque ¿Cómo decís? El elenco de actores Es de película Como mejor dicho Está Fele Martínez Estás tú Amaya Está yo no sé decir el nombre De Adam Jezierski Jezierski Adam Sí Adam Norma Ruiz Pilar Rubio Miguel Ángel Muñoz Joaquín Reyes Salomé Jiménez Santiago Segura Que aparece por ahí También es productor de la peli Y Samuel Miró Pero no aparecen Las dos personas Nosotros lo sabemos Con las que tienes una tensión sexual No resuelta Y te las vamos a poner al teléfono Porque creo que es el momento Ya de que te decidas La primera es Carlos Blanco Hola Carlos ¿Cómo estás? Hola Soy Carlos Blanco Dicen que soy un cerebro andante Muy bien Saludos para Maya ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué tal? Bien Yo sé Que con Carlos Blanco Este niño Empollón Que da tanta rabia Lo sabe todo Tienes ahí una tensión sexual no resuelta Sí Y otro es Paquirrín Hola Paquirrín Buenos días ¿Qué pasa? ¿Qué vale? Qué buena está Maya ¿Cómo estás? Bien, pero con Paquirrín ya está resuelta Uy, pues Paquirrín Una noche de discoteca loca Estas de bolos Y tal Al final Pues quieras que no Te perdon mucho ¿Te convertiste en una choni de Paquirrín? Oh, joder No te pases No te pases No Bueno, el caso es que los dos Quieren competir por tu amor ¿Vale? Y vas a tener que escoger Esta mañana O a Carlos Blanco O a Paquirrín Porque así podemos conocer ¿Cuál es el tipo de hombre Que se acerca más A tus preferencias? Como ves son dos iconos Bien, Carlos ¿Cómo te ligarías a Maya? ¿Qué le puedes decir? Hombre, básicamente Yo tengo que decir Que domino muy bien la lengua De hecho hablo 14 idiomas Incluido el Navi de Avatar Yo sé que Maya Viene del verbo ama, amare Y salamanca De salamanca Es decir, sal y contempla Todo mi esplendor de mi tranca Pero etimológicamente Etimológicamente Además, estoy realmente excitado No me excitaba más Desde el día en que memoricé Todas las páginas amarillas Sería como una conversación eterna Argumentando Según los términos Persocráticos y filosóficos Lo que se denomina Que me pones los ojos Como dos huevos fritos El programa acaba a las 10, ¿eh, Carlos? Sí, sí Sí, entonces le aportaré sabiduría Conocimiento Porque a Maya Lo importante no es saber Sino tener el teléfono del que sabe Esta es la estrategia de Carlos Para conquistarte Paquirrín Me ha gustado, ¿eh? ¿Te ha gustado? Va a ser difícil ahora Paquirrín Sí, porque Paquirrín Te lo va a poner súper difícil ahora Paquirrín ¿Qué le dirías a Maya? Yo te digo la cosa, Maya Yo te pongo en casa Que mi madre cocina muy bien Además, siempre se hace muy amiga De mis amigas ¿Me entiendes? Sí, sí Yo encajaría muy bien además En tu casa En la cantora Que sí Yo no te aburriría con conversaciones banales Más que nada porque no sé Lo que significa banales ¿Me entiendes? Te pasaría el éxito En la discoteca y barra de España Te ofrecería un posado en interview Todas mis sedes lo han hecho O sea, que fíjate Bueno, Amaya, sí Estoy decidida ¿Sí? Sí, es que a Paquirrín No le entiendo muy bien cuando habla Que no sé si es mejor, casi Es fundamental Pero... ¿Suyo? Carlos ¡Carlos Blanco! Por lo menos aprenderé mucho vocabulario Hombre, desde luego Por eso, sí, sí Pues eso que gano Gracias, Carlos Gracias, Paquirrín Hasta luego Con el que te vas a quedar En nada En un ratito Dentro de unos minutos Es con Pedro Aznar Sí Te lo digo a la cara En unos minutos en Andaya No te vayas Sé una valiente ya del todo Yo no me voy Amaya Salamanca Es una valiente No se ha ido Amaya, ¿estás preparada Para ese combate verbal Con Pedro Aznar? Estoy muy nerviosa, eh Tengo como mariposas Eso es que te has enamorado Estoy intentando ligármelo Antes de que empiece Así es más benévolo No, no Suelo ser muy malo Con la gente que está conmigo No voy a ser malo contigo, Amaya Chicos, no valen golpes bajos ¿De acuerdo? Absoluto Comienza el Te lo digo a la cara Con Amaya Salamanca Ay, hola Amaya ¿Cómo estás? Pues muy bien Muy feliz de verte Te voy a hacer la típica De que no era una pregunta Sino una afirmación Porque esta sería La primera cosa Que habría que hablar contigo, Amaya Eres tan absolutamente guapa Atractiva, atractiva, lista Que llegas a dar mucha rabia Entonces, yo necesito Que te tires un pedo Ahora mismo Para humanizar un poco tu imagen Un pedo Es que no me salen De hecho, tengo retención de gases ¿Encima tienes eso? Sí, es que lo siento ¿Eres la chica del que se hincha el pez? Tengo un montón de defectos, eh Es verdad ¿En serio? Sí Sé que no lo puedes ver Sí, porque hay una Aunque lleves gafas Hay una lo de... No los puedo ver Hiciste la peli Fuga de Cerebros En la cual enseñabas Un poco de carne Sí Te besas con Pilar Rubio O por lo menos eso dicen En Tensión Sexual No Resuelta Veremos a ver si la resolvemos Hiciste Sin Tetas No Hay Paraíso ¿Estás un poco obsesionada Con el tema o...? Sí, sexual, ¿verdad? Sí, porque está... Tensión sexual no resuelta Sin Tetas No Hay Paraíso Claro, estás un poco ahí... Sí, porque no tengo a nadie A mi lado que me complemente No, creo Tengo que buscarlo en otro lado No te creo ¿Cómo no vas a tener a nadie? Si tienes que tener ahí Una cosa de esas de las fruterías Y eso Seguro, hombre ¿Cómo no vas a tener...? ¿Ticket dices? Que sí, que sí, eso Es que, perdona La palabra ticket no me sale Cuando estoy delante de gente guapa, ¿no? Que, mira Te hemos visto en revistas Con un montón de gente Ha salido con... Con... Con muchos actores Futbolistas y tal ¿Tú eres la abeja maya? ¿Vas de flor en flor? Voy de flor en flor Buena pregunta No, ahora mismo estoy ya... Todavía no ha llegado la primavera Para mí ¿Estás a punto de empezar? Pues no No me lo planteo No sé Tengo que dejar que llegue poco a poco ¿No? Que fluya Sí, que fluya Me gusta eso, que fluya El amor que fluya Que maravilla Sí, lejos ¿Te gusta la feria? ¿Qué feria? La feria, lo del algodón de azúcar La manzana asada La feria La noria La noria La feria No, no me gusta mucho la feria, no No, no No, es que estoy trabajando todo el rato Y no me da tiempo a ir a la feria Y te mareas en la... Me mareo, me mareo, sí ¿Te ha llamado? El dueño de la noria, digo Para invitarte a ir No, de hecho a mí Nunca me llamó nadie para invitarme No, simplemente se habló de mí Nadie me llamó para invitarme ¿Qué pollo se montó ahí, verdad? Sí, tan absurdo ¿Se le quedó una cara a Jordi? O sea, no tienes nada que decir No, no tengo nada que decir Yo mejor... Las cosas me las pido yo ¿Por qué no nos inventamos una historia Y nos inventamos que tú y yo estábamos juntos ese día Y así que me eché la culpa a mí Y total, que maldad Claro, bueno, pero además eso daría para un Sálvame, una noria Imagínate Un Vuelveme Loca Un Vuelveme Loca Un Vuelve para todo Bueno, empezaste haciendo una serie llamada SMS Que es una serie que tiene el título Inspirado en mi compañera Mar Montoro Que está aquí al lado Y ahora me va a pegar un collejón Porque SMS se me salen Hola, Pedro, por favor Entonces La pregunta es muy evidente ¿Cuál es el SMS más patético? Porque esto pasa ¿Qué has enviado en tu vida? O a ti no te hace falta hacer eso Tú lo recibes, ¿no? Yo no hace poco ¿Ah, sí? ¿Lo tienes guardado? Quiero estar contigo, necesito una respuesta ¡Ay, va! ¡Qué presión! Pero esos molan cuando al final es Bueno, estoy borracho, ¿eh? Oye, bueno La película esta de la tensión sexual no resuelta ¿Con esto ganarás un Goya o qué? ¿O no? Yo diría que no Oye, ¿quién sabe? ¿Tú qué crees? Si de repente los Goya entran películas así más cómicas y tal, ¿no? Bueno, pues yo no tengo nada más que decirle a María Salamán Ah, sí Está la cosa igualada o incluso diría que te ha ganado ella, ¿eh? Sí, yo diría ¿Me dejas tu número de teléfono que te envíe 400 mensajes muy patéticos esta noche? Bien, me encantaría, de hecho Sí Pero todo sin ir borracho, te lo prometo Vale, perfecto Va a ser difícil porque el top a la noche va a hacer una excepción hoy mismo Bueno, en todo caso, la semana pasada ya se estrenó Tensión Sexual No Resuelta Recomendamos que todo el mundo la vaya a ver Sobre todo para lo del beso ese, a ver si se produce o no ese encuentro romántico Qué expectación, ¿eh? Hemos creado Es que, sí, claro Como además se han cogido las hermanas hurtado para que se den un beso Amaya, muchas gracias por haber venido y suerte con esta nueva película Muchas gracias a vosotros, ¿eh? Un tiempo muy ameno, gracias